Ahí te va mamacita Cuando yo te tengo bien abrazadita Quisiera que el tiempo se hiciera más lento Pa' no despegarme de esa boquita Que me vuelve loco cuando yo la siento Quisiera que el día se hiciera más largo Y que los minutos se volvieran horas Para descargarte las ganas que traigo Pues con tus besitos mi cuerpo decoras Quiero desnudarte todita completa Y hacerte el amor hasta la madrugada Voy a hacerte mía en el sofá o la carpeta Hoy voy a cumplirme esa noche soñada Hasta que me dejes sin ganas de nada Y nomás así déjame sin ganas de nada mamacita Este es Joan, nomás fíjese oiga Bendito sea el día Que llegaste a mi vida Bendigo a mis suegros Por esta belleza Que se ve más linda Si está desvestida Que se me ha entregado De pies a cabeza Me pongo nervioso Cuando no te siento Siento que la vida Se vuelve más lenta El sol no calienta Por más que lo intento Solo tú chiquitita Eres quien me calienta Quiero desnudarte todita completa Y hacerte el amor hasta la madrugada Voy a hacerte mía en el sofá o la carpeta Hoy voy a cumplirme esa noche soñada Hasta que me dejes sin ganas de nada